Alguien me quiere decir por qué somos tan mierda los humanos por qué no entendemos que el mundo no tiene repuestos que hay que conservarlo, que hay que cuidarlo ¿Qué carajo hace esa lámina ahí? Contaminando el medio ambiente Increíble Si solo como dice Miquel No sé, en un mes si alguien hizo una campaña o algo y se pusieran las pilas de verdad Hay que buscar el equilibrio entre ganar dinero y... No, ganar dinero y medio ambiente Nos vamos a quedar sin planeta ¿Dónde carajo vamos a ir? Los yanquis del mundo se van a salvar pero nosotros somos pobres Nos van a hacer cagar fuego Así que, reflexión del día Cuidemos lo nuestro Cuidemos el medio ambiente No es ni mío ni tuyo Si venís a una ciudad, respetala, limpiala Sé limpio, sé ordenado Esto lo comparo viviendo en otras ciudades de afuera que cuando volví me encontré con una buena serie que es un asco, un asco de mugre Un asco, un asco de mugre Pero bueno, es lo que hay Escuchemos el nombre Un asco, un asco, un asco de mugre